Apreciado oyente, te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido, bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, ¿Cómo es la segunda venida de Jesucristo hoy día? Además de reflexiones, estudios y mensajes bíblicos, si encuentres programas de medicina y si tiene alguna patología o una enfermedad, no deje de hacer su pregunta visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Y por favor, no deje de suscribirse y darle me gusta. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 27 al 31. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, el Señor Jesucristo hablando, el Señor Jesús hablando, versículo 27. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enfiará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El avenimiento de Jesucristo hoy día será inequívoco, o sea, repentino, público, universal y glorioso. Al igual que el relámpago, será visible en el acto de manera evidente para todos, y ninguna corrupción moral escapará a su ira y juicio. Donde quiera que esté el cadáver según el versículo 28 de Mateo 24, allí se juntarán las águilas. El cadáver es figura del judaísmo y de la cristiandad apóstatas, y de todo el sistema del mundo coligando contra Dios y su Cristo. Las águilas o buitres tipifican los juicios de Dios que serán desencadenados en conexión con la aparición del Mesías. La segunda venida de Jesucristo es postribulacional y premilenial. La interpretación literal de las profecías acerca de la segunda venida de Jesucristo no sólo aclara que es el preludio del acontecimiento que establece el reino de Jesucristo sobre la tierra por mil años, sino que además sirve para distinguirla del arrebatamiento de la iglesia. Esto es, Jesucristo que viene por sus santos. De parte de los que espiritualizan las profecías acerca del reino futuro sobre la tierra, la tendencia ha sido mezclar las profecías acerca del arrebatamiento y las profecías sobre la segunda venida de Jesucristo y considerarlas como un solo suceso que ocurre de una sola vez, considerando así el arrebatamiento como un suceso postribulacional. La misma interpretación literal de la segunda venida que lleva a la conclusión de que será seguida por el reino milenial sobre la tierra sirve para distinguirla del arrebatamiento de la iglesia. Los sucesos son claramente diferentes en su propósito, carácter y contexto. En el libro de Right Your Question, o sea, la cuestión del arrebatamiento, por John Woodward, se dan 50 razones para sostener que el arrebatamiento es pretribulacional y la segunda venida para establecer el reino es postribulacional. Igualmente, en el libro de Millennium Kingdom, o sea, el reino milenial, por el mismo escritor Woodward, se presentan argumentos teológicos e históricos acerca del establecimiento de un reino literal sobre la tierra. Mientras los teólogos siguen en desacuerdo con este tema, el problema queda determinado en gran parte de los principios de interpretación que se use. Los que interpretan la profecía literalmente y que uniformemente toman en consideración los detalles de la profecía pueden apoyar adecuadamente la conclusión de que la segunda venida de Jesucristo es postribulacional y premilenial. Y según el versículo 29 del Evangelio según San Mateo 24, al finalizar la gran tribulación habrá terribles conmociones en el cielo. El sol se oscurecerá y por cuanto la luz de la luna es solo un reflejo de la del sol, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los planetas se saldrán de sus órbitas. Es innecesario decir que estas vastas convulsiones cósmicas afectarán al clima, las mareas y las estaciones de la tierra. Una pálida imagen de cómo se da la descripción de Belly-Wosley de lo que sucedería si un cuerpo celestial se aproximase de la tierra y provocase una desviación en su eje. En aquel momento un terremoto sacudiría toda la tierra. El aire y el agua seguirían moviéndose por inercia, o sea, por fuerza. Unos huracanes barrerían la tierra y los mares se precipitarían sobre los continentes, llevando consigo gravas y arenas y animales marinos y arrojándolos sobre la tierra. Subirían las temperaturas y las rocas se fundirían. Entrarían los volcanes en erupción. La lava surgiría de grietas en la corteza quebrada y cubriría enormes extensiones. Los mares se tornarían en desiertos yéndose sus aguas. El pánico se apoderará de la humanidad a causa de cuerpos celestes en un curso de casi colisión con la tierra. Lo que estoy hablando es de acuerdo a la sana enseñanza bíblica. Usted quiera creerlo o no sería su problema, porque es como dice Lucas, el capítulo 21, el mismo Señor Jesús hablando en el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y ahí es como dice también el mismo Evangelio según San Mateo, según ese mismo libro que vengo hablando desde un principio del capítulo 24, en ese versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, como lo dijo Lucas. Aquí no se nos dice cuál será esta señal. Su primera venida fue acompañada por una señal en el cielo, la estrella. Quizá una estrella milagrosa anunciaría también su segunda venida. Algunos creen que la señal es el Hijo del Hombre por sí mismo. Sea como fuere, será evidente para todos cuando aparezca. ¡Qué momento más maravilloso! Aquel que fue escupido y crucificado será vindicado como el Señor de la vida y de la gloria. El menospreciado carpintero de Nazaret vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus carros serán las nubes del cielo. Vendrá en poder y esplendor real. Será en el momento por el que la creación ha estado gimiendo durante miles de años. Ahora bien, el mismo Evangelio según San Mateo 24, el versículo 31 dice que cuando descienda enviará a sus ángeles por toda la tierra, los cuales reunirán a sus escogidos, al Israel creyente, a la tierra de Palestina. Se reunirán procedente de toda la tierra para saludar a su Mesías y para gozar de su glorioso reinado. Ahora, ¿cómo vendrá Jesús? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? El regreso no será ni local ni invisible. Porque el mismo Apocalipsis, en esa visión de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, ve, porque todo ojo le verá. Aquel pueblo que fue culpable de su crucifixión quedará confuso. De hecho, todos los linajes de la tierra harán lamentación, porque vendrá a juzgar a sus enemigos y a establecer su reino. Las descripciones de la segunda venida de Jesucristo en todos los pasajes importantes relacionados con ella enseñan claramente que su venida es personal. Desde luego, esto es apoyado por la revelación de los ángeles en Hechos, capítulo 1, versículo 11, que informaron a los discípulos que estaban mirando al cielo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto se refiere a la segunda venida de Jesucristo a la tierra y no al arrebatamiento. Así como Él se fue personalmente al cielo, también volverá personalmente. Desde luego, esto es apoyado por otros pasajes importantes de las Escrituras. En 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, los santos ya sabían acerca del Día del Señor. Sabían que el tiempo exacto era desconocido, que llegaría cuando menos se lo esperase. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo por el Día del Señor? Desde luego, no se trata de un día de 24 horas, sino de un periodo de tiempo con ciertas características. En el futuro, el Día del Señor cubrirá aproximadamente el mismo periodo que los tiempos y las sazones. El apóstol recuerda a sus lectores que el Día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. El mundo estará totalmente desprevenido en lo que significa. Los pasajes que indican que su venida será personal enseñan que será una venida corporal. Aunque la Deidad de Jesucristo es omnipresente y puede estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, el cuerpo de Cristo es siempre local y ahora está a la diestra de Dios Padre. En su segunda venida, Jesucristo volverá corporalmente, así como ascendió corporalmente. Y esto es apoyado por Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. También lo apoya el pasaje de Hechos, capítulo 1, que afirma que su venida será del mismo modo que su ascensión. Finalmente, recordemos que mientras más cercano está el regreso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra redención se acerca. Ahora bien, Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 20, concluye con una promesa y una bendición. La promesa es que el Señor Jesús viene en breve. Esto puede significar dos cosas, pronto o repentinamente. La esperanza de un regreso repentino no suscitaría la misma anticipación o vigilancia como la esperanza de un pronto regreso. Cada persona redimida responde a la esperanza bienaventurada. Así, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mientras más cercano está el regreso de nuestro Señor Jesucristo, eso significa que pronto la iglesia será tomada. Aunque usted, repito, no lo crea, usted tenga un tipo de doctrina, lo que usted quiera aprender a decir. La Biblia es la que me está hablando y Dios está hablando por medio de su santo espíritu, en su palabra, por hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Así que si usted saca, como dicen mucho por ahí, que si lo saca de contexto, es un pretexto. Bueno, esto si usted lo quiere creer, créalo. Yo lo creo y eso es lo que personalmente creo según la sana enseñanza bíblica. Nos toca esperar en el tiempo de Dios. Mientras tanto, preparémonos, ya sea para ver la muerte física o que el Señor Jesucristo nos llame en el arrebatamiento, que lo creo también y según los acontecimientos. Será pronto. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.